El libro del Génesis Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día, en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos, y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros, ¡Ahí viene ese soñador! ¡Démosle muerte! Arrojémoslo en un pozo, y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto, y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo, No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójelo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José, y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galad, con los camellos cargados de resinas, especias, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, que ganamos con matar a nuestro hermano, y ocultar su muerte. Vendámoslo a los ismaelitas, y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano, y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo, y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Recordar las maravillas que hizo el Señor Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordar las maravillas que hizo el Señor Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordar las maravillas que hizo el Señor El Rey lo mandó desatar, el Señor de Pueblo le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordar las maravillas que hizo el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo He escuchado otra parábola. Era un propietario que plantó su viña, la rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número, los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero, matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables, respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice. ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon, es ahora piedra angular. El Señor hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, que el reino de Dios se os quitará, para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque la multitud le tenía por profeta.